Muchas personas ven estos carritos como un gasto, pero si yo les dijera que es una inversión Hoy en día en estos tiempos todos los coleccionables valen una lana Hoy en Castor México te voy a enseñar como en coleccionables Querétaro compramos grandes colecciones Bienvenidos a otro nuevo video de Castor México ¿Qué es esto? No, 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 ahí está Déjame cerrar la puerta un poquito Sí, claro Creo que los vecinos son medio escandalosos Oye, a ver, platícame, ¿qué onda con esta colección? Mira, pues es una colección que armamos entre varios amigos para apoyar a otro que tiene un poquito de necesidad ahorita De esta colección una parte es de él, él nos dijo tengo estos para poderlos vender Y pues nosotros dijimos, bueno, ahí van los de nosotros, ¿no? Para poderlo apoyar, entonces digo, desafortunadamente se tiene que vender Pero las colecciones van y vienen, los amigos hay que dejarlos ahí Oye, qué padre, entonces ustedes la completaron para que pudiera juntar Sí, 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 justamente, él nos dio prácticamente la mitad y la otra mitad viene pues a nosotros Muy bien, pues vamos a ver qué traes, ¿no? Sí, sin problema Entonces vamos a hacer un unboxing aquí rápido para ver qué trae Miren, vamos a comenzar con el submarino amarillo Esto es una segunda edición Si no me equivoco Ahorita voy a traer el surtido de Walmart, es del castigador Ahora vamos a ponerlas por acá para irlas, este, contando, ¿no? ¿Puedo ponerlas con el piso? Sí, sin problema También para contarlas y ver de cómo va a ser la pedrada, ¿no? La tajada, claro que sí Sí, batimóvil, un Mercedes Benz blanco Si no me equivoco estoy casi seguro de que ahí vienen todas las variantes Del batimóvil Sí, sí, es correcto Uy, está padre Lamborghini Urbus Muy bien Esto es lo que yo les comento muchachos Que a veces las colecciones son para remediar los males, ¿no? Hay que verlo como una inversión, no como un gasto Porque pues es pura inversión, pura inversión Miren un charger El famoso General Lee Este es el modelo del General Lee Para hacer custom Y aquí viene Este coche yo le tengo mucho aprecio Es un Focus Ya saben que con este ganamos ahí en un concurso Y otra variante del batimóvil Que ya habíamos hablado, ¿no? Aquí viene la otra variante Y vamos a ir sacando rápido Para que no se haga tan pesado Un custom Maverick Y un BMW Un Challenger Por acá viene otro Porsche ¿Qué más? Este está bonito, ¿no? Un Classic Combat Ahí va Esta es la edición de los 50 años de Hot Wheels Hace dos años salió Este es uno de los padres El Bon Shake Y un Jaguar Jaguar Y un Pagani Y Guaida Miren El McLaren El McLaren es bueno Un Mercury Cougar Y un Dodge Charger Ahí está Bonito Este me gusta mucho Bentley Continental Y un Porsche Bonito Porsche Bueno, pues sí son un buen Sí, sí son bastantes Son bastantes Y por ahí nos tenemos que hacerle unas piezas incluso de moda Pero si necesitas apoyar Sí, pues sí Otro Bon Shake Este está bonito, ¿eh? Este es muy bonito Aquí viene otro Este es un Camaro Camaro padre Los estamos viendo para Los estamos sacando para que ustedes los vean Y pues también revisándolas, ¿no? Porque recordemos que estas van a salir a venta Estas no van a ser para la colección Un Filemont Este está padre Este es el Christine, ¿no? ¿Se acuerdan del Christine? Este es el Christine Obviamente en otro color ¿Pero es el mismo modelo? ¿Ese no se mueve, amigo? No, no Ese afortunadamente no se mueve Bueno Volkswagen Golf Este está padre Un GTI Y un Martin Aston Martin Este está padre No es tan Tan como Tiene hasta polvito Sí Cuando tiene polvito Es que viene de una colección Es correcto Sí Están bien Bien acomodaditos Sí Venga Mira Este está padre también Acaba de salir Un Formula Y por acá El Centenario El Roster, ¿no? Es correcto Centenario Roster Ahorita los contemos, ¿no? Sí, sin trobarero Más Más de Rx7 Ahí están Chulos Chulos de bonitos A ver si viene un super Ah, no, aquí no, ¿ah? No, no Esos son aparte ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, sí, sí Miren un Flyer Custom Un Custom Chevy Un Audi ¿Es un Audi? Sí, un Audi ¿Cómo no? Están bonitos Estos son algunos de fantasía Pero bueno, está bien Este es paquete Sí, sí, sí Y para que Venga, todos es paquete Porsche Panamera Un Tesla Model Otro Tesla Por Mustang Está padre Grand Rover Dodge Dart Bonitos también ¿Ya vieron este? Este está muy bonito Un McLaren Senna De Forza Horizon 4 Este fue buscado Aquí también viene un Chevy Un Miras Monkey Un Challenger Y un Porsche Bonito, ¿no? También Esta para acá Esta que fue de las buscadas ¿No? La Cool Combi De Magnus Walker Ahí está Y un Lamborghini Aventador Estos ya son más viejitos Sí, ya Ya un poquito más viejitos Este todavía Si no me equivoco Es dueña de camas más recientes El Corvette también Este está padrón Matchbox Esta es 6x6 La Mercedes También está bonita Este como me encantó Cuando salió Yo me emociono Y agarro los que Los que me gustan de mí Y la mayoría son para vender Ahí está Este es nuevo Y estos de acá Son más viejitos Este Mercedes Cómo me gustó Y un Viper Y en acá hay otro Un Shelby Este Shelby Como que en morado No, no está tencido Pero Son muchos de rompegéneros ¿No? A esta gente le va a gustar Sí, es Seguimos Seguimos acá Una colección de Ford Esta estaba padre La de Mustang Viene uno No sé si vengan los demás Pero está un McLaren Un Ford Shelby Este Shelby También está bonito Y un Corvette Stream Grey Vale Se va para acá Este Este es el super de la caja Iba a decir Pero no Este fue super también Nissan Skyline Y un Hot Sub Hornet Ahí está Está la taragona La caja Sí, sí, sí Se ve que son poquitos Pequeña Pero no Si está taragona Van más de 100 Yo creo que ya Miren Más Esas viejitas Y nuevas El Honda Es nuevo El Corvette también Pero este ya es viejito El Shelby también Seguimos acá Seguimos dándole Pero rápidamente ¿Cuál es su favorito? Escriban aquí en los comentarios ¿Cuál les ha gustado más? McLaren P1 Y una Grand Robert Este está muy padre también De la colección de Hot Wheels De los 70 Es una reedición Un Pontiac Firebird En color verde Que se ve muy bonito también Chevy Silverado Esta bonita Y la gusta mucha gente Y por acá Un Corvette Ya de los viejitos Con un motor O sea Este está padre Este está muy bonito Una patrullita Interceptor También va para acá Este también Como les gustó El Datsun Bluebird Está muy bonito Nissan Skyline Una Dodge Power Wagon Son padres Una edición especial Monte Carlo Camaro Este también está padre La tarjeta estaba bonita Se quedó mucho tiempo en tienda Y después lo remataron Y miren una Ciclone Estas también Como les gustó Les gustaron a ustedes La Ciclone Y el Aston Martin Vienen más piezas Zotic Y por supuesto La Trocota Yantotas ¿No? Es Corvette Esta está padre también Es otra edición de tarjeta Ya también De hace dos años Y una moto Que las motos Ya ven que luego tardan en salir No son tan comunes Están bonitas Ya casi acabamos Ya casi acabamos Pensé que Eran menos por la caja Pero son un buen Ahí está Esta es de Volkswagen Está padrísima Un Audi También padrísimo Y este Está padre Una nueva variante Del Nissan GTR Bien chulo Seguimos Otro Otra Volkswagen Golf Un Chevy Chevelle SS Y un Ford Maverick Custom Un Corvette Convertible Una Nova Vagon Y una Land Rover Azul Padre Miren chuladas Más piezas Ford Falcon Y una 2018 Este es un Stinger Y por acá Un Jeep Está bonito ¿No? Y ahora si ya se pegó Casi la caja No miren esta caja Es muy tragona Es más tragona Que mi esposa Miren un Vapor Un BMW Corvette Una Roger Dodger Y un Custom 71 El Camino Miren quien acaba de llegar Ponte tu cubrebocas amigo Perdón es que Me vengo ahogando Me compras este amigo ¿Qué pasó? Pero no deja eso Deja eso ¿Quién pompo? Ya ves Acaba de llegar ¿Por qué te vienes ahogando? Ay porque hace mucho sol Y no puedo tomar agua Ah porque Hoy es el gran día señores Ahí luego les explicamos por qué Vayan al canal de search Ahí va a ser todo el proceso De cómo va a cambiar de identidad Del sexo Del sexo Para probar a contarlo El Camino Más Órale amigo ¿Qué estás haciendo? Aquí veniendo colecciones Comprando colecciones amigo Qué buena moda amigo Siguen saliendo Estas trocas les gustan mucho al ser Quien sabe por qué Un Mustang Punicar Un Jeeper Comando Un coche de carreras Y por supuesto Un Corvette convertible ¿Cómo ven? ¿Cuál es su pieza favorita muchachos? Suscríbanme aquí en los comentarios Estos dos Star Wars Me gustan mucho Una camioneta Ford Y una del camino Un Porsche Panamera Ese me gusta mucho Dije Porsche Panamera Y es Porsche Panamera Ahí está Un Chevy Custom Un coche de hamburguesa Está padre como que Para personalizarlo Personalizarlo Ponerle la carnita Acá trae papas fritas Muy bonito Jeeper Coman Díganlo para allá Más piececillas La caja está bien Bien tragona Bien tragona Sigue saliendo más Este coche de Forza Horizon Ya lo habíamos visto también Es uno repetido que viene por ahí Y este de Adson Bluebeard Que a mucha gente le gusta Le gusta mucho Como se llama Hombre ya te pareces al Al Dani de Chachareano Hombre Un Dodge Charger Daytona Porsche Nissan Skyline Audi Lance Rover estas son las que faltan se pueden ver más a detalle todo esto lo vamos a tener disponible en coleccionables creo que menos ésta porque me gustó muchísimo ya lo vieron está la de barbie y está hoy se van ahorita vamos a contarnos y vamos a ver el lado tenebroso vamos a ver cuánto vamos a pagar bueno ya llegamos a un acuerdo no vamos a decir la cantidad exacta vamos a pagarle va a toño va a ir al baño porque con eso va a pagar entonces sin modo ya está sudando antes de si empezó por ahí vamos a pagar muchachos vamos a pagar aquí el joven cuéntale por favor y ahí está y no se vayan muchachos porque les vamos a dejar unas tomas épicas de estos coches como pueden ver aquí también compramos colecciones completas eso sí tienen que traerlas veamos si nos funciona para el negocio y todos salimos ganando recuerden que una colección es una inversión no es un gasto yo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden suscribirse al canal darle like y compartir recuerden que yo soy toño hermanito muchas gracias no al contrario gracias a ustedes nos vemos pronto en otro nuevo vídeo las tomas épicas bye y y y Gracias.